No, no me lo va a creer, pero fue una astrofísica mexicana quien corrigió la hipótesis hecha por el gran científico británico Stephen Hawking sobre el origen del universo. Vea usted la información. Su nombre es Leticia Corral y es de Chihuahua. La astrofísica mexicana corrigió la hipótesis de la caja de espacio en la que Stephen Hawking no tomó en cuenta la asimetría al definir el tiempo y apoya la hipótesis de la curvatura presentada por Roger Penrose. A partir de esto, la doctora Corral medirá el desorden de la materia que ha existido desde la creación del universo. La mexicana presentó un modelo para medir la entropía del Big Bang a partir de ecuaciones de Albert Einstein y de la cosmología de Penrose. Con ello, plantea la idea de un universo cíclico donde todo surgió de un punto y regresará a ese mismo punto. La Organización Mundial de Ingenieros le otorgó un reconocimiento porque a partir de esta investigación se podría conocer si el universo es plano o tiene forma de esfera o montura. Sabiendo esto, los científicos podrán determinar a qué punto del ciclo de vida del universo estamos, si estamos en expansión o de reversa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.